La fotógrafa y educadora Donahí Mendoza Morales presentó su proyecto Fotolibros para los Niños Tlaxcaltecas, que formó parte del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico 2023. El proyecto surge por la inquietud de que a pesar de que se ha hablado de los derechos de las niñas y los niños, todavía falta mucho camino por recorrer. Quise trabajar de manera interdisciplinaria a través de la fotografía y la educación para hacer cinco fotolibros que hablaran sobre la vida y experiencias de éxito de niñas y adolescentes tlaxcaltecas en el ejercicio de sus derechos. Entonces, este proyecto tuvo la intención de documentar esas experiencias de vida, saber cuáles eran sus inquietudes, sus preocupaciones, y utilizar la fotografía como una herramienta para visibilizar eso que a veces dejamos pasar desapercibido. En el escenario, infantes y adolescentes compartieron sus emociones al verse reflejados en las publicaciones. De igual forma, expresaron sobre lo que significa compartir parte de su vida con Don Aji, a quien agradecieron su interés. Lo que más me significa fue haber conocido a estos cinco niños, conocer que, si bien yo tenía como una idea de lo que podía lograr, creo que poder adentrarme a esa conversación y poder conversar, poder aprender de ellos fue como lo más relevante y también darme cuenta de que un trabajo artístico no solamente tiene que ver con lo que uno quiere expresar, sino también impactar de manera positiva socialmente. Si le interesa conocer el trabajo de Don Aji Mendoza, puede consultar las redes sociales de La Fotógrafa. Con información de Edith López, Coracid Noticias.